Pachuca será sede de Cuernos Chuecos, este evento se realizará a favor de los damnificados. Este esfuerzo que Cablecom en conjunto con Cuernos Chuecos lanza para apoyar a la gente que más lo necesita en estos momentos, simplemente una pequeña mini despensa, son 3, 4 productos, usted ya lo sabe, productos no perecederos, usted tiene un boleto para que asiste a este espectáculo de Cuernos Chuecos, va a pasar un rato totalmente agradable, además de ayudar a la gente que más lo necesita. Cuernos Chuecos